road trip colombia dos hermanos unidos por la misma pasión visitan bogotá para mostrarnos sus increíbles spots esto es colombia road trip bueno este viaje a colombia lo hicimos junto a mi hermano stavros más o menos ocho o nueve días la ciudad está hecha como para andar en skate y elegimos colombia porque nos habían hablado muchísimo de colombia habíamos visto imágenes el padre en especial de ojo de p no había dicho que teníamos que ir es súper particular la arquitectura porque usan mucho ladrillo ladrillo rojo que hacen los rectángulos como así el piso en especial a mí me encanta porque son todos ladrillos que queda como velocidad y suena pero a la vez es muy liso todas las indicaciones son de ladrillo el piso ladrillo entonces todo en general es naranja está buenísimo el piso ladrillo ¡Gracias! En general lo que más me gustaba es estar en la parte del centro, con edificios, con la posibilidad de poder caminar y vaguear por la ciudad y ir encontrando cosas. La verdad que está lleno de cosas en todos lados. Hay muchos wall, hay muchos planos inclinados, abajo de todos los puentes hay pirámides, parecen pistas de skate en general. Hay bordes, hay barandas, hay de todo, hay muchos lugares para andar. La verdad que está buenísimo, no es inseguro como todos creen, la gente también me habla, oye pero es muy peligroso, la verdad que no. En resumen es una hermosa ciudad, Bogotá, ojalá que la visiten, tanto para andar en skate como para hacer turismo, para ver lindas mujeres, que más uno puede pedir. Los lugares son increíbles, la gente es muy amable, muy amistosa. La verdad que en Colombia se vive bien. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!